En el corazón de la nueva evangelización, para ser testigos ardientes del Evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio. Bienvenidas y bienvenidos queridos hermanos, estamos compartiendo en este momento con Madre Adela Galindo y pues Madre, qué alegría tenerla con nosotros. Ya le damos la palabra para que por favor nos dirija en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por la potencia de tu consuelo en los momentos más difíciles. En especial hoy te quiero dar gracias por el amor materno de la Santísima Virgen, que siempre se hace presente cuando más la necesitamos. Y que de tanta forma nos revela que ella es la que tiene la mirada aguda del tiempo preciso para realizar las obras de Dios. Que siempre estemos atentas a la voz de nuestra Madre para saber cumplir en el momento exacto la voluntad de Dios. Amén. Amén y Amén. El edificio que se derrumbó este jueves pasado hizo ocho días, causando un promedio aproximado, se cree que unas 158 víctimas. Aún no se han terminado de remover todos los escombros y todos los días están saliendo cinco o siete víctimas nuevas. Pero mejor que usted le cuente a la audiencia de dónde salió la idea, cómo empezó todo eso y cómo se desarrolló. Por favor. Porque yo quiero enfatizar lo que yo sentía que teníamos que ir en procesión y mucha gente a rezar juntos el rosario, como que los días previos no era el momento oportuno. Y en ese momento sentí como que la Virgen me ponía en el corazón, es tiempo de ir, es tiempo de ir. Y dije, bueno, es lunes. Entonces, debemos por lo menos un día de poder mandar la convocación, ¿no? Y el miércoles 7 vamos a ir y además miércoles es siempre día de San José y nos vamos a reunir en la parroquia de San José. Para serte sincera, Gonzalo, la respuesta de la cantidad de gente que fue, fue impresionante. En tan corto tiempo avisar a través de nuestras redes, Instagram, Facebook, en nuestras partes, empezamos a regarlas voz en chats, en todo. La cantidad de jóvenes fueron también seminaristas, o sea, impresionante la procesión que se hizo. Empezamos a caminar antes de entrar, cuando yo entré al parqueo, que es donde nos congregábamos, estaban cinco canales de televisión, incluyendo el Associated Press, que yo no sé cómo se dieron cuenta. Este es el misterio de la vida, cómo los medios de comunicación se dieron cuenta de que nosotros íbamos a hacer esto. Entonces, fue muy hermoso porque antes de empezar la procesión, es la pregunta del por qué, por qué están haciendo esto, por qué llevan la Virgen de Fátima. O sea, algunos de ellos no eran católicos, tenía que explicar y me dio una oportunidad al mundo de explicar cómo la Virgen siempre se ha aparecido en momentos de grandes crisis en la humanidad. Y que ella, a nivel también personal de nuestra vida, como madre, siempre revela su presencia materna cuando estamos en mayor sufrimiento. Y quiere estar presente al pie de la cruz, no solamente de su hijo, sino al pie de la cruz de sus hijos, que somos nosotros. Entonces, imagínate todo esto en televisión nacional e internacional. Vieron cuando la coronamos, cuando le pusimos el rosario, cuando se prendieron las velas. Entonces, pedía a todo el mundo que fuéramos de dos en dos para no interrumpir el tráfico. Por lo tanto, imagínate, éramos como 500 personas o más, las que íbamos desde San José, la parroquia. O sea, saliendo de San José. Entonces, empezamos a caminar en un silencio perfecto, todo mundo con el rosario en la mano, la vela y la bandera. Detrás de la Virgen, la Virgen abría la procesión. Cuatro apóstoles la estaban cargando. Cuando vamos a dar la vueltecita por la ruta que fuimos, teníamos que dar una vuelta a la izquierda para llegar al lugar de lo que le llamaban o le llaman la pared de la esperanza. Que es la que te digo, donde es como ahí se reúnen, ahí dan todos los comunicados. Los comunicados, la señora alcalde, los bomberos, los encargados de first responders, todos están ahí y la familia. Y cuando vamos dando así la vueltecita a la esquina que faltaba como una cuadra para llegar. Hay un joven, Gustavo, que trabaja muchísimo en San Josef y él es muy, muy cercano de la familia. Y me dice, yo le había pedido a él que le hablara con el padre para poder tener el parqueo. Y al mismo tiempo él le dije, por favor encárgate de tú dirigirnos en la ruta porque no sabemos cuál es la ruta que podemos caminar o cuál es, esta es tu área, tú te la conoces. Entonces él viene corriendo donde mí, Gonzalo. Ahí fue donde yo de verdad empecé a llorar que no podía pero parar. Cuando la Virgen, así, es que es difícil en palabras explicar, hay que vivir. Cuando la Virgen está dando la vueltecita así hacia, hacia ir donde está el lugar de los escombros. Viene corriendo Gustavo y me dice, madre, acaban de anunciar. No sé cuál es el título de esta persona, pero aparece mucho en las noticias, es un señor delgado, blanco, que sí, creo que es el encargado de los first responders y de toda la obra, digamos, de los bomberos y todo. Y él siempre está dando noticias junto con la Major de Miami. Y me dice, acaban de anunciar de que la misión pasa de ser de recuperación, perdón, de rescate a ser misión de recuperación. O sea, ya ellos no esperan que nadie esté vivo, ya cambia completamente el sistema de trabajo. Y me dice, están dando esta noticia, imagínense lo que significa para la familia. Y en ese momento, Gonzalo, yo empecé a llorar de ver el tiempo tan perfecto del Señor. Y el tiempo tan perfecto de su madre, que yo siempre digo que la Virgen es el reloj de Dios. Pero esa expresión, yo nunca la había oído. No, esa es mía. Esa es de mía, es mía de mi corazón. Y lo que le sale a su corazón cuando dice que la Virgen es el reloj de Dios, ¿qué quiere expresar, madre? Que lo vemos desde Cana, cuando él le dice, no es mi hora. Y ella adelanta la hora o le hace ver con su mirada, sí, es tu hora. No sabemos cuál fue la dinámica mística interior de esos dos corazones, pero de pasar de que no es mi hora a que el Señor haga el milagro, la única que estuvo en medio fue la Virgen. Por lo tanto, yo siempre he dicho, cuando veo Cana, la Virgen es el reloj de Dios. Pero no solamente por Cana. Desde Cana empecé a intuir que el Señor le confiaba a la Virgen. Como en esa... Bueno, porque él hace lo que él quiere y es libre de elegir. Pero yo he visto toda mi vida, como la Virgen ha dirigido mi vida. Y ha dirigido todo en mi vida. Todo no significa solo la familia. Toda mi misión en todos los niveles. Pues tiene que ser... Y es el mundo con una perfección del tiempo. Impresional. Pues tiene que ser porque, madre, le cuento. Recién que ocurrió el fenómeno, nuestro guía ha sido el padre Elkin, porque él es bombero. Toda su vida fue bombero. Entonces él conoce todas las estrategias, lo que a ellos les enseñan, lo educan. Y nos contó ese día, cuando empezaba el proceso, de que llegaría un momento en el que, por acuerdo entre las líneas de rescatistas, llegaban a decir, ya no se van a encontrar más personas vivas. Exacto. Y cuando ese momento llegara, se cambiaría la misión de rescatar personas vivas a recuperación de cuerpos. Exactamente. Pero que ese momento era muy... Yo le dije, ¿y eso cuándo pasa? Dice, Gonzalo, es una cosa que va ocurriendo y se va como permeando, pero no hay una fecha específica, no hay una hora como que uno diga, es el tercer día, es el quinto día. No, hay un momento. Según lo que van, como van descubriendo la situación, que a la medida que van quitando, acuérdense que son millones y millones de toneladas. Pero lo interesante es que usted llegó con la Virgen para ese preciso momento, que es un momento muy doloroso, es un momento difícil, trascendental. Y difícil para las mismas autoridades que tienen que anunciarlo. Me imagino dificilísimo para los que tienen que hacer esa decisión, o sea, tener ese conocimiento de decir, imposible. Aquí ya hemos llegado al punto de que es imposible encontrar alguna persona viva. Llegar ese momento de hacer esa decisión, que difícil para ellos, que difícil para las autoridades que tienen que anunciarlo, que difícil para las familias que estaban presentes. Y hacerlo con la Virgen presente. Pero, Gonzalo, lo impresionante fue, vamos acercándose, la que se va acercando primero es la Santísima Virgen María. Y entonces llevábamos una mesa, llevábamos todo para colocarla, y la hemos colocado así, mirando directo. Yo no te puedo explicar lo que se sentía. Mirando directo a toda esa montaña de ruinas, ¿verdad? Pero yo la miraba, ella mirando, y decía, ella nos ve ruinas, ella está viendo a sus hijos y a sus hijas que están dentro de ahí. En eso nos vamos, o sea, estamos junto con la gente que estaba ahí, ¿verdad? Y estaban dos rabinos, estaba la Major y estaba este señor que yo creo que es el encargado, porque él ha estado dando muchas noticias, del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Y cuando nos miran, y nos miran venir, la cara que expusieron fue de gracias, como de gracias. O sea, como que llegaron en el momento preciso. Entonces, nos hace enseñar que pasemos, y yo paso al frente, y estoy rodeada de todas las familias que estaban ahí presentes, que están oyendo la noticia. Yo los abrazaba, yo lloraba con ellos. Después que dan la noticia, los dos rabinos hicieron una oración, pidieron a los dos sacerdotes de nuestra familia que andaban con nosotros, y también se nos unió más tarde el Padre Capó al grupo nuestro. Entonces, los sacerdotes hicieron una pequeña oración también. O sea, para mí también fue representante de algo hermoso. O sea, los dos, digamos, las dos representaciones de denominaciones religiosas que estábamos presentes en ese momento eran los judíos y nosotros que llegamos, los católicos que llegamos con esta masa de gente, ¿no? Y entonces estoy ahí, hacen la oración, y de repente, este señor que te digo que es, yo creo que es el encargado de todo lo que es el trabajo, y la alcaldesa, me hacen una seña, me dan las gracias y me hacen una seña. Y le dice a Father Joe, le dice, ¿por qué no presentas a la Reverend Mother, a la Reverend Mother, a la Reverend Mother, no sé, en español? Y yo dije, ¿para qué me va a presentar? O sea, yo estoy aquí para rezar. Y en eso la Major dice, por favor, denos unas palabras. Háblele de su corazón a las familias, al mundo. Estaban todos los medios de comunicación. Imagínate todos los medios de comunicación, puesto que era el momento del anuncio. Y Gonzalo, yo no te puedo decir lo que fue ese momento para mí. Primero que nada, inesperado. O sea, cómo el Señor y la Santísima Virgen querían lo que estaban haciendo. Para mí era tan impresionante. El tiempo que llegamos era el perfecto para que la Virgen llegara con su presencia a consolar. O sea, era impresionante ver a los bomberos, a los first responders, a todos ellos, quitándose el sombrero, ese sombrero que ellos usan. Sí. Y se arrodillaban ante la imagen de la Virgen. Dios santo. Era, o sea, yo decía, madre, es que no es una estatua, es tu presencia. Las estatuas siempre recuerdan la presencia, mucho más cuando son bendecidas y cuando son bendecidas en los lugares de las apariciones. Pero es que además es un... Era impresionante. Entonces empecé a hablar, Gonzalo. Empecé a hablar, decía, diga su visión a la familia, a todos los que están oyendo, están en todos los medios, diga lo que le quiera decir al mundo sobre esto. Y yo decía, Dios mío, tengo en mis espaldas todo esto es escombro. Tengo frente a mí las familias llorando. Tengo todos los medios y tengo todos los que, aparte de eso, empezaron a bajarse gente de los carros. Cuando vieron todas las velas y todo, empezaron a bajarse gente de los carros. Era una multitud gigante. Y yo decía, y aquí estoy yo hablando. Hablando a todos los sectores. Tú vas a llegar al mundo entero. Y ese digo, madre, ayúdame a decir lo que yo tengo en mi corazón. Y empecé a hablarle a la familia. Pero empecé a llorar. Empecé a llorar y no podía hablar. Y dije, ustedes se preguntarán por qué yo lloro. Empecé por ahí, por qué yo lloro cuando yo no conozco a nadie que vivía en ese edificio. Yo no sé sus caras, yo no sé sus nombres. Pero es que ahí no hay escombros. Ahí están nuestros hermanos. Y lloro porque aunque yo no conozca su nombre, donde sufre una persona humana, sufre mi hermana, sufre mi hermano. Quiero decirle a las familias. Ustedes están sufriendo a su madre, a su tía, a su abuelita, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Familias enteras. Y nosotros los estamos sintiendo con ustedes. Porque ha llegado el momento. Y empecé a dar una serie de llamadas al mundo. Dije, ha llegado el momento que nosotros empecemos a entender que ellos, enterrados desde los escombros, nos están hablando muy en alto. ¿Y qué nos están diciendo? Si así, como los escombros de un edificio pueden acabar la vida de personas, nosotros tenemos en muchas áreas nuestra civilización y nuestra cultura en ruinas. Y esas mismas ruinas hacen daño a la vida y a las almas de muchos. Ha llegado la hora en que nosotros entendamos cuáles son las ruinas de nuestra cultura. Y empecé a mencionar, dije, la primera es, y tengo que decirlo con todo el corazón, la primera es la falta de valorización de la vida. Tenemos que valorar la vida en todas sus etapas. Porque así como lloramos, la pérdida de vida de 158 personas, tenemos que llorar por la pérdida de vida de tantos hermanos. Tenemos que aprender a pasar de la cultura de la indiferencia a la cultura de la solidaridad. Es lo único que nos queda para salvar nuestra civilización. Porque nuestra civilización se está hundiendo, créanlo o no. Se está hundiendo igual que se hundió este edificio. Porque la indiferencia está reinando. En vez de estar reinando la solidaridad, el amor, la unidad y la caridad. Digo, ¿saben qué tienen que decirnos? ¿Qué hace falta que en el mundo abracemos una unidad que no es basada en una uniformidad? Porque habían personas de otras, estaban los judíos también, ¿verdad? No se trata de la uniformidad. Vamos a renunciar todos a lo nuestro para ser uno. No, es que desde lo nuestro podemos ser uno, uniéndonos en lo que es fundamental e importante para todos, lo que va a salvar a la humanidad, la unidad, la solidaridad, el valor de la vida. Si nosotros nos acostumbramos, y ahí dije, y le hablé a la prensa también, le di las gracias por estar siempre presente y pasar las noticias. Le dije, pero quiero pedirles a ustedes, ustedes tienen sobre sus hombros una cámara. Pero más que una cámara, ustedes tienen sobre sus hombros el informar las conciencias de la humanidad. Aproveché a hablarle a todos los medios de comunicación. Y les dije, ustedes pasan noticias, pero tienen la responsabilidad de pasar las noticias de manera que hagan que las personas respondan. No es la noticia que se cayó un edificio, es la noticia que murieron hermanos y hermanas. Tienen que empezar a cambiar sus lenguajes en cómo pasan las noticias. Empecé a hablar a eso. Entonces yo dije, también, a mí me acuerdo todo lo que dije, porque hablé por largo tiempo. ¿Alguien grabó? En los cambios de la cultura. Dije, tenemos que todos poner un granito de arena para decidirnos hacer el bien. Porque el mal se vence a fuerza de bien. Si nosotros tenemos, esto que está pasando aquí, tiene que interpelar nuestro corazón. Tiene que hacernos preguntas. Nosotros no podemos estar aquí sin hacernos preguntas. Como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Cómo los trato? ¿Qué estoy haciendo para construir, aunque sea un poquito, una sociedad más humana? ¿Qué estoy haciendo para apoyar al que sufre? ¿Qué estoy haciendo para ayudar al que no tiene nada? Empecé a interpelar con preguntas, ¿no? Que a veces la gente no se pone a pensar exactamente esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con el anciano que está solo? Y el anciano no es una carga. El anciano es la memoria de la humanidad. Empecé a ir como por todas las etapas de la vida, Gonzalo. Ellos nos tienen que interpelar. Pero no era usted, madre. No, claro que no. Eran los que están ahí debajo de los escombros, como usted empezó el discurso diciendo. Ellos desde ahí le están hablando a la humanidad. Y empieza usted con esta lista, o sea, para volver al principio, el reloj de Dios la llevó de la mano desde el lugar donde usted estaba en el convento para decir este es el momento. Desde ahí la llevó de la mano. Y hay una cosa clarísima. El miércoles. Tenemos que ir el miércoles. Mandemos la información, el que vaya. Pero el miércoles tenemos que hacernos presente. Y a las siete y media de la noche. Era tan perfecto. Y a las siete y media empezamos a caminar. Y a las siete y cuarenta y cinco dieron el anuncio. O sea, Gonzalo, quien no cree en Dios es porque no quiere. O sea, se conjugó el don divino entre lo que ellos estaban acomodando y lo que estaba pasando en esta peregrinación para ser una realidad. Y falta mirar con nuestros ojos proféticos para descubrir lo que Dios quiere decir a través de lo que usted habló y lo que ellos hicieron. Exacto. Y faltó, falta mucho más. Por ejemplo, el de una cosa impresionante. Cuando acaban, perdón, estoy ronca. Era impresionante para mí ver lo, por ejemplo, cuando uno lee en el Viacruces, Jesús se encuentra con su madre en el camino de la pasión, ¿verdad? Eso estaba pasando, Gonzalo. En el momento que están hablando y la Virgen va caminando, cuando termina y entonces todas las familias se echan así como derrumbadas a llorar. La Virgen entra entre ellos, como que vino, o sea, vino a su encuentro en el momento que ellos iban a experimentar su pasión al alto grado. O sea, es que no solamente las palabras, son los gestos. Y la Virgen quiso estar ahí. Por eso yo digo, ella es el reloj de Dios. Porque es que yo pude haber ido el martes, pude haber ido hoy. Hubiera sido más cómodo, más tiempo de poder propagar para el jueves, ¿no? Era el miércoles, el miércoles. Que es día de San José. Incluso hicimos una misa dedicada a San José. ¿Y de qué parroquia salimos? De la parroquia de San José. Nada de eso lo planeamos. Fue así. Entonces, el que me pidan hablar, porque me pidió la alcaldesa hablar y hablarle al mundo, hablarle a todos, crear conciencia. Yo me daba cuenta que yo les decía, ningún sufrimiento puede ser desperdiciado. Y el sufrimiento de estas 158 personas y de todas sus familias no puede ser desperdiciado. Y la única manera de hacer una verdadera honra es que su sufrimiento nos transforme a los que quedamos vivos. Es que su sufrimiento nos interpele. Su sufrimiento nos haga preguntas fundamentales. Vivimos en una sociedad generalmente, dije así, generalmente de superficialidad, donde no queremos hacernos preguntas que nos obliguen a un cambio mayor, pero es necesario hacerlas. Le dije, porque lo que nosotros estamos sufriendo con esto, lo están sufriendo países en muchas formas. Hoy mismo asesinaron al presidente de Haití, así les decía, ¿verdad? Piensen en el sufrimiento de ese pueblo. Entonces ahí dije, yo creo que ha llegado la hora que nosotros nos demos cuenta de que nos hemos acostumbrado a oír las tragedias, los sufrimientos, que no son las tragedias de un edificio, son las tragedias de hermanos y hermanas. Lo primero que tiene que pasar en el mundo de hoy es empezarnos a ver diferentes. No importa de dónde eres, no importa de dónde vienes, no importa qué color tienes, no importa si no es de tu misma fe, no importa las barreras que a veces nuestros corazones ponen. Tenemos que empezar a vernos con diferentes ojos, tenemos que empezar a vernos con los ojos de Dios y los ojos de la Virgen. Eso lo dije en Televisión Nacional. Tenemos que empezar a vernos, no con títulos, no etiqueteándonos, sino que ver que ahí dentro de esa persona está mi hermano, está mi hermana. Y saben, cuando eso suceda, van a suceder dos cosas importantes que son dos pilares para construir una nueva civilización de amor. Y el primero es que las noticias de las tragedias van a dejar de ser noticias y van a empezar a ser para mí un dolor que requiere una respuesta, la que se pueda, pero una respuesta. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver noticias. ¡Ay, se cayó un avión! ¡Ay, destruyeron tal cosa! ¡Ay, tiraron una bomba! ¡Ay, decapitaron a hermanos cristianos! Y no nos duele, no nos duele. Pero no nos duele porque todo es alguien más. No, nosotros somos un solo cuerpo. Para los cristianos puedo hablarles en este sentido. Somos el cuerpo místico de Cristo. Para los que no son cristianos vamos a hablar de una frase que utilizó San Juan Pablo II. Somos la familia humana. Por lo tanto, tenemos que vernos, y eso sí, no importa las diferentes tradiciones de fe, todos creemos en un Dios. Por lo tanto, todos tenemos que sentirnos hijos del mismo Padre. Y somos hermanos. Mira, para mí era impresionante, Gonzalo, ver el llanto de la gente cuando yo estaba hablando. Pero yo lloraba mientras yo hablaba. Yo decía, no, se puede desperdiciar este dolor. Ha llegado la hora de preguntarnos si esta ciudad es una ciudad de solidaridad. Si en esta ciudad que hay tantos hermanos que han perdido trabajos por la pandemia, o perdieron familias, o perdieron familiares, nosotros le hemos dado una palabra de consuelo. Tiempo de preguntarnos si nosotros sabemos si hay alguien en nuestro vecindario que tiene algo que comer o no tiene algo que comer. Así como se cambia el mundo, el mundo no se cambia haciendo algo global. No tenemos esa potencialidad ni de recursos ni de humanidad para hacerlo. Pero se empieza haciendo un cambio con lo que yo tengo cerca de mí. Y yo quiero exhortar a la ciudad de Miami y a todas las ciudades que me están escuchando. A que empecemos a hacer de nuestro mundo un mundo digno de toda persona humana. Desde el vientre materno hasta su muerte natural. Toda persona es mi responsabilidad. Y ¿saben lo que nos pasa? Que estamos siendo un poquito como Caín. Haciendo la pregunta, ¿acaso yo soy el custodio de mi hermano? Y quizás esa pregunta no la hacemos con esas palabras tan directas y tan fuertes. Pero la hacemos peor, con la indiferencia. Ay, se cayó un avión. Ay, decapitaron a todos los cristianos, a los católicos que estaban en misa en un país. Si fuera tu hijo, si fuera tu hermano, si fuera tu esposo o tu esposa. ¿Cómo te sentirías? Tenemos que empezar a sentirnos. Porque hasta que nos duela las consecuencias del mal que hay en el mundo, no vamos a hacer algo para cambiarlo. Y por ahí fue. Pero insistí mucho en el cambio de la cultura de la indiferencia. La indiferencia es muy cómoda. La indiferencia es el camino fácil. Ah, ellos están allá en África. Ah, pero en un teléfono, África está en cinco minutos contigo. Lo mismo puede estar para una ayuda. Cuando nosotros empezamos a hacer pequeñas ayudas, cada uno según sus posibilidades. A alguien tú estás construyendo un mundo más humano. Bueno, entonces, mira, a mí ahí me empresionó los bomberos, o yo no sé qué grados hay, ¿no? De los que trabajaban ahí, que estaban en primera fila. Cuando yo dije, les pido, les di gracias, les di gracias por las horas, por el trabajo, por el trabajo que continuaba. Pero sobre todo por el ardor. No querían dejar pasar tiempo, querían seguir buscando, buscando vida. Le digo, ustedes dieron testimonio de que la vida tiene primacía. Eso nos hace falta a nosotros. Nos hace falta a todos. Pensar que la vida de cada persona es, después de Dios, es primero. Porque nosotros somos la obra más importante de la creación de Dios. Y tenemos que vernos como tales. Tenemos que ver al hermano que sufre como mi hermano que sufre. Y por ahí hablé de tantas cosas. O sea, yo ni me acuerdo. Porque en realidad eran tantas emociones. Primero, ¿qué estoy haciendo yo aquí hablando? Pero madre, hay algún tema bien interesante. Y para algún disclaimer antes de decirlo. Y es, yo, por ser un oficial de la arquidiócesis, pues yo no puedo hablar de una política para hablar de un partido o de otro. Pero de verdad que no tengo ni idea ni siquiera de qué partido es la alcaldesa. Yo tampoco. Pero lo que sí he visto como televidente es que Daniela Levincava ha estado frenteando eso. Sí. En todos los reportajes, en todas las presentaciones. Pero lo más interesante de cómo ella lo hace es que se le siente, ¿no? Una fraternidad. Se le siente como ese dulcecito de que el dolor que está contando no lo está capitalizando para su partido, para su proyecto, para su administración. Mira, una cosa linda, Gonzalo. Y te agradezco que... Algo muy especial. ¿Cómo la sintió usted cuando la tuvo cerca? O sea, yo no la conocía personalmente. Sí, cuando he visto noticias, veo como ella habla. No es una situación de política, es una situación humana. Y hablaba con una profunda humanidad. Ella se sentía, sentía el dolor de la familia. Y a veces yo podía ver que le costaba hablar. Ayer, cuando ella estaba hablando, se quebraba, lloraba. Y cuando las familias empezaron a llorar, ella se salió y empezó a abrazar. Yo estaba abrazando a una familia y me decía cada rato, o sea, me decía donde ella estaba, thank you, thank you, thank you. Y yo solo tenía ganas de decirle gracias a usted, porque no es fácil ser el líder de esta situación tan dolorosa. Pero fue ella y el otro señor, los que me piden hablar. En realidad yo no sé por qué me lo pidieron. Eso fue el señor que les pidió. Una cosa que sí noté, que me tocó muchísimo, fue, como te digo, todos los bomberos y responders llorando. Cuando yo hablaba, ayudemos a esta ciudad, ayudemos al mundo, nos toca a nosotros. El señor nunca ha actuado con millones, ha actuado con pocos, pero ha actuado con aquellos que quieren y están determinados a construir una sociedad digna de la persona humana. Digna para el niño, niño para el recién nacido, niño para el que está en el vientre de la madre. Digna para los jóvenes, digna para los matrimonios, digna para la familia. Empecé a hablar así y le dije, ¿qué estamos haciendo para que la sociedad esté cimentada en algo sólido y no se derrumbe? Yo usaba palabras que podían entender por lo que había pasado ahí atrás, pero que es que lo que pasó con ese edificio tiene un simbolismo inmenso para el mundo entero. Entonces, ¿cómo lloraban ellos? Yo les decía, les doy gracias por ser testimonio de que la vida vale la pena luchar por ella. Han luchado nueve días sin descansar, mañana, tarde y noche. No había nada que los detuviera para, yo los he visto levantar esos pedazos de cemento buscando una vida, rescatar una vida. Preguntémonos todos, dije, ¿qué hago yo todos los días para levantar cualquier cemento? Tal vez mi familia, el silencio, la indiferencia o tal vez el pleito o la división. Hay que levantar los escombros de nuestras familias para, porque sabes que me decía una persona que estaba ahí, yo iba a llamar a mi mamá. Tengo una gran culpa en mi corazón, iba a llamar a mi mamá y no la llamé porque dije, ay, me voy primero al salón, arreglarme el pelo, arreglarme las uñas y después la llamo. Dice, y cuando llegué ya eran las diez y media de la noche, la llamo en la mañana. Ya no la pude llamar. Entonces le dije, mira, tu mamá no quiere que tengas culpa, porque la culpa va a destruir lo que te queda de vida. Pero lo que tu mamá sí quiere, y perdóname que hable en nombre de tu madre, lo que tu mamá sí quiere es que evalúes tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es lo que quiere, no la culpa. Que evalúes tu prioridad. Y eso se lo dije a todo el mundo. ¿Cuántas faltas de te quiero hay en el mundo? ¿Cuántas faltas de hacer presencia? ¿Cuántas faltas de, ay, voy a ir al grupo de oración la próxima semana? ¿Quién te dice que la próxima semana o va a haber grupo o tú vas a poder ir? O sea, está, le digo, todo lo que está pasando en el mundo es el Señor diciéndonos, revalúen sus prioridades. Pongan primero el reino de Dios. El reino de Dios es la voluntad de Dios para tu vida, es tu vocación, son los tuyos. Es el bien, es vivir según sus mandamientos. Entonces, es poner primero lo fundamental, porque todo lo demás es pasajero. Hay que invertir el corazón y la vida en lo que es permanente. Entonces, me tocó hablar con cierta familia que me impresionó que había una joven, una señora bastante joven, que estaba ahí llorando. Y me dice, madre, gracias por estar aquí. Me dice, yo voy todos los viernes a los cenáculos. Ay, María. Y le digo, ¿Quién falleció de tu familia? Me dice, mi única tía y mi único familiar. Y me enseñó la foto. Y le digo, tú eres una mujer de fe. Ella después se quedó en el rosario. Bueno, fue impresionante. Para mí, Gonzalo, me siento hoy amanecido. No me podía dormir porque me quedé llorando toda la noche. No solamente de lo que viví, sino de ver el tiempo de la Virgen. O sea, ella quiso llegar exactamente en el momento donde sus hijos iban a necesitar su presencia. El reloj de Dios. El reloj de Dios. Por eso volví a usar un término que yo lo uso muy interiormente. ¿No? Pero lo dije ayer en público a la hora del rosario. Dije, la Virgen es el reloj de Dios. Esto pudo haber sido ayer, pudo haber sido mañana. No, ella me ponía que era el miércoles y era en la noche a las siete y media. Llegamos, la Virgen entró. Es que si lo hubieras visto entrar entre el momento en que están terminando el anuncio. Y ahí fue donde todos los bomberos se arrodillaron ante ella. Interesantemente, después supe que muchos no eran católicos. Ave María. Pero que tanta la presencia materna o la necesidad de sentir algo de Dios que vino en ese momento a nosotros. Es que madre, estamos delante de una realidad dentro de la cual todos los poquitos de información que la gente ha ido captando. O sea, lo llevan a uno a una calle sin salida. Si ya veían las grietas, si ya veían el agua, si ya la noche entero se escucharon los crujides de las rocas, del cemento. ¿Cómo fue que, cómo es que no pasa? Esos apartamentos tan bonitos, tan elegantes, con tanta comodidad en su interior. O sea, no hay una explicación. Y ese dolor de sentir a esas personas muertas ahí ante una cosa insólita. Es una desgracia insólita del abandono, de la indiferencia, del olvido. A la misma, la cultura de la indiferencia. O sea, alguien, o sea, no, esa investigación tendrá su lugar, ¿verdad? Y se sabrá, pero vamos a hablarlo en teoría, ¿no? Pero, alguna o algunas personas tuvieron que haber visto eso. Pero como nos pasa a todos, hay mañana aviso allá arriba. Hay mañana aviso al maintenance. O tal vez fue el maintenance que lo vio. No sabemos. No es para juzgar a nadie ni culpar, ¿verdad? Pero alguien tuvo que ver. Aquí el punto es, ¿cuántas cosas vemos? Y no hacemos nada. Y después algo sucede que le hace daño a nuestros hermanos. Pero eso puede pasar en tu familia. Abres la refrigeradora y ves que no hay leche. Ay, pero tienes pereza de ir al supermercado. Y cierras la refrigeradora. Y no dices nada. Porque decirlo significa que yo tengo una responsabilidad. Y en la mañana siguiente, cuando están los niños corriendo para ir al colegio y la mamá corriendo para darles el cereal, no hay leche. Claro, las consecuencias son totalmente diferentes, ¿verdad? Claro. No son de vida o muerte. Compartiblemente la comparación. Pero estoy hablando, hermanos, que si no aprendemos a fijarnos como la Virgen, es que la Virgen es la maestra de la cultura de la solidaridad. Ella es invitada. Como nosotros somos invitados a tantas bodas. Pero ella está en la boda fijándose lo que hace falta. Porque los que se casan, místicamente, son sus hijos. Aunque ella es una invitada. Y se fija que hace falta el vino. Y no se puede quedar sin hacer nada. Porque el amor no te permite a ti no inquietarte ante la necesidad o ante la falta. El amor te impulsa, dice San Pablo. El amor de Cristo nos impela. Pero nos impela no solamente evangelizar. Nos impela hacer algo. Entonces, después hicimos el Santo Rosario que fue un regalo de Dios. Qué cielo más azul. Yo no había visto ese azul en Miami. Porque había cruzado ya la tormenta y ya el cielo estaba despejado de nubes. Pero es que era un azul que no era celeste. Era un azul intensísimo. Entonces, la Virgen iluminada de una manera, porque la llenamos de luz completamente. Viendo a los escombros en aquel cielo azul. Y todos nosotros con las velas rezando el rosario. Pasó algo muy hermoso. Pasaron milagros. Porque yo dije, acuérdense que la vida, que la muerte no es el final. La muerte es el paso a la vida eterna. Y la muerte no es el último capítulo. El último capítulo no fue la cruz. El último capítulo es la resurrección. Entonces, empezamos. Les dije, aquí es miércoles. Vamos a hacer los misterios dolorosos. Y en cada misterio fui tocando cosas importantes que las familias han vivido. Y que nosotros tenemos que vivir. Cuando, por ejemplo, Jesús carga con la cruz. Cómo Jesús va caminando en medio de indiferencia, de burla, de todo. Pero ahí hay un hombre que cogen para ayudarlo a cargar la cruz. Un sirineo. Yo le dije, cuando no podemos con el peso de la cruz. El Señor siempre manda un sirineo. Por favor, mírenos aquí, le decía la familia. Toda esta gente que está aquí rezando el rosario. Permítanos ser hoy sus sirineos. Entonces, la gente abrazaba a la familia. O sea, era enseñanza, meditación. Y al mismo tiempo, era gestos. Gestos de amor. Yo le dije eso a Almiria. O sea, muestren los gestos de amor. Porque los gestos de amor tienen una importancia gigante para construir la cultura. La cultura se construye de pequeños gestos. Algo bello que pasó. Yo dije, por favor, si alguien no tiene rosario, levante la mano. Que nosotros hemos traído muchos rosarios para repartir. Se acabaron. Y vimos. Porque se bajó gente de los carros. Empezó a bajarse gente que iba pasando. Con un respeto. La policía, con un respeto, cubrió toda nuestra zona que era gigante. La gente con un respeto. Nadie tocó el pito. Nada. Todo mundo. Muchos se bajaron. Pero un milagro muy lindo. Entre los familiares. Uno pidió el rosario. Y estaba rezándolo. Con un. Pero con una devoción. Porque yo lo tenía enfrente. Y cuando terminó me dijo. Yo dije. Abran sus corazones. Porque sus familiares van a empezar. El sufrimiento no va a ser desperdiciado. Hay muchas clases de martirios. Hay martirios por la fe. Que ese es el más alto. Pero hay otras clases de martirios. Y podríamos decir que ellos de alguna manera son mártires. Y su sangre está unida a la de Cristo. Van a empezar a hacer milagros. Pero aprendan a verlos. Cuando terminamos. Gonzalo. Este señor que pidió el rosario. Se acerca a mí. Era hermano. De un. Señor que murió. Y me dice. Yo tengo 40 años. De ser mazón. Por lo tanto. Tengo 40 años. De no rezar el rosario. Yo soy el primer milagro. De mi hermano. Qué decirte. Me podía morir. De verdad. Terminamos el rosario. Cantamos el salve reina. Todo el mundo dejamos nuestras velas. Pusimos la. Las velitas. Las banderas. Y empezamos la procesión. Sin nadie pedir. Todos los carros se pararon. Para dejar pasar la procesión. Por todas las calles que fuimos. Se persinaban. Cuando miraban a la virgen. Otros hacían algún signo. De gesto de reverencia. Era. Yo decía. Era el testimonio de la iglesia católica. También. Para mirar. Porque en el momento del dolor. Estaban los rabinos. Y estábamos nosotros. Los católicos. Que vieran la presencia. De la iglesia. Y la iglesia. Tiene una imagen. Personificada. Que es la virgen. O sea. Y estaban los sacerdotes. Estábamos las religiosas. Los laicos comprometidos. O sea. Era de todo. Entonces. Fue una noche. De verdad. De dolor. Profundísimo. Pero al mismo tiempo. De ver. El amor. Y la misericordia. De Dios. Y de la virgen santísima. Que. El tiempo. Exacto. Para ir. A consolar. A sus hijos. Y ponerla ahí. Enfrente. De. Esas ruinas. Fue como traer. La dulzura. De la virgen. Yo lo dije. La virgen. Es capaz. De transformar. Esas ruinas. En un santuario. Como transformó Lourdes. Esas rocas feas. En la gruta más hermosa y más dulce. Fue un. Fue un momento de mucha oración. Mucha solidaridad. De poder. Le doy infinitamente. Gracias a Dios. Porque yo. Una pequeña hormiguita. De este mundo. Fui llamada. En ese momento fundamental. De la historia. No solamente de la historia. De las familias. De la historia. Sino de la historia del mundo. Porque el mundo está viendo esta noticia. A lanzar un mensaje al mundo. Porque en todas partes del mundo hay dolor. Que todos nos humanicemos. Le digo. Saben que hemos perdido. Nos hemos vuelto máquinas. Porque estamos rodeados de máquinas. Que son importantes. Tenerlas. Pero ellas son nuestras máquinas. Al servicio del hombre. No el hombre al servicio de la máquina. Ha llegado la hora. Y así terminé. Cuando nosotros nos humanicemos. Para poder humanizar. La sociedad. ¿Qué pasó ahí? Me abrazó la alcaldesa. Me abrazó llorando. Y me dijo. Gracias por tu palabra. Ayúdame. Hacer de esta ciudad. Lo que acabas de hablar. Es un milagro. Era un milagro de ellos. De los que ahí entregaron la vida. Un milagro de ellos. O sea que ahora. La madre Adela. Tiene puesto en la alcaldía. No. Sino que. Es una manera de hablar. Sí. Sino que. Creo que con lo que hablé. Que fue. Me dieron mucho tiempo. Para hablar. Me dice. Yo quiero eso. Para esta ciudad. Y entonces. Le dije. Bueno. Pídale a Dios. Y pida su sabiduría. Lo que hay que hacer. Es cuidar. A cada persona humana. Yo no sé. Cuáles son sus creencias. Yo no sé. Cuáles son sus posiciones. Yo no la conozco. Personalmente. Pero sé. Que lo. Sé que lo que hablé. Le tocó su corazón. Y sé que le tocó. A algunos de los bomberos. Porque algunos. Se acercaron a mí. A decirme. Yo no soy católico. Que hay que hacer. Para ser católico. Así es que. El señor. Tocó de todo. O sea. Pero lo más importante. Para mí. Es que la virgen. Llegó. A consolar a sus hijos. Esos bomberos. Llamaron al Padre Elkin. Que es el capellán de los bomberos. Y le preguntaron. Le dijeron. Estuvo aquí la virgen de Fátima. Y yo quiero ser católico. Bendito sea Dios. Dijo el Padre. En el drama. Madre. La oración para concluir. Tenemos cenáculo. No estamos en vacaciones de cenáculo. Hasta el primer sábado de agosto. El primer viernes de agosto. Perdón. Pero su oración. Porque en este programa se ha marcado un hito. El hito es que todo el tiempo que usted ha gastado en su vida. Desde que empezó en la renovación carismática en Nicaragua. Desde que nací. Desde que nació. No solamente las fundaciones. No solamente la cantidad de vocaciones. Pero aquí ha puesto usted como una guía clara de lo que ha sido todo este devenir del instituto. Y como en ese punto preciso le ha usado el Señor Dios y la Virgen para llevar un mensaje que nunca olvidarán. Así que muchas gracias por todo lo que usted hace. Y regálenos la oración para cerrar. Señor, te doy gracias porque me has permitido toda la vida ser obediente a las intuiciones del corazón de tu madre. Y por eso siempre me has permitido estar, responder, hacer cosas que tal vez no entiendo. Pero que ella pone en mi corazón y son exactamente lo que se necesita hacer. Yo te pido esta gracia para todos los que me escuchan. Que seamos verdaderamente hijos de la Virgen. Que estemos verdaderamente atentos a su voz, a sus llamadas, a sus intuiciones. A esos pequeños gestos que nos ponen el corazón. Porque ella es el reloj de Dios. Ella sabe lo que se necesita en cada momento para que se realice la acción salvífica de su hijo. Como lo hizo en Cana. Ella nos llevó ayer. Ella sabía que esto iba a pasar. Pero lo que se manifestó ahí fue el inmenso amor de la misericordia de Dios. Que siempre se derrama en abundancia en el dolor humano. Amén. En Radio Paz En el corazón de la nueva evangelización. Para ser testigos ardientes del evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio. Tú nos has pedido Echen ya las redes Donde les indique pescara 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 Donde les indique pescara